Iniciamos de inmediato una edición especial con los números del coronavirus. Según el gobierno, vean esto, aquí están los números según el gobierno. 37 casos en espera de resultados 19, positivos 5, negativos 13. Obviamente todavía no tenemos esta información. Esperemos que ninguna muerte, pero pacientes recuperados todavía estamos a la espera de los pacientes que han dado positivo. Buenas noches Puerto Rico, yo soy Jay Fonseca, estamos en una edición especial de Jay Surrayo X. Vamos a hablar antes que todo de, por ejemplo, qué pasó en otros lugares de China. En China sabemos que hubo una explosión de casos en una ciudad, pero en otra hubo bien pocos casos. ¿Cuál fue la diferencia entre el manejo entre uno y el otro? Esta noche vamos a hablar de una persona que es precisamente de la zona de China, que nos va a hablar de la diferencia en cómo se trabajó, por si acaso en español, de cómo se trabajó en una ciudad versus en la otra. Las teorías de conspiración de que esto empezó en China para el control de población, todas esas cosas que se están diciendo, todos estos rumores. ¿Por qué se hacen tan pocos casos en Puerto Rico, tan pocas pruebas en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Vamos a hablar de todo eso. ¿Por qué se están haciendo tan pocas pruebas aquí y en Estados Unidos versus en el resto del mundo? Vamos a hablar de eso esta noche. De hecho, muchas personas tienen los síntomas. Su médico dice, vamos a hacerte la prueba de la influenza, influenza negativa. Vamos a hacerte la prueba del micoplasma, negativa la prueba. Vamos a hacerte alguna otra prueba, negativo. Pero tiene los síntomas. ¿Qué pasa cuando esas personas llegan? Ustedes han estado observando en los noticieros de casos de personas que han tenido todos estos síntomas. ¿Serán hacerse las pruebas? Y, sin embargo, no se hace la prueba del coronavirus. ¿Por qué? Nosotros investigamos y esta noche creemos que podemos tener una respuesta, pero Valeria Coyazo Cañizares precisamente dialogó con algunos de esos casos. Recibimos montones. Desgraciadamente, poca gente de los profesionales de la salud está dispuesta a hablar. Esta noche van a escuchar a una persona que trabaja en un hospital bien importante que se va a atrever. Pero les tengo que ser honestos. Hablamos con médicos, con enfermeras, con doctoras. Casi nadie se atreve a hablar públicamente. Porque en Puerto Rico hablar, aparentemente, es casi pecado. Decir la verdad es como pronosticarse a uno mismo el que te voten del trabajo, al parecer. Valeria Coyazo Cañizares investigó por qué personas que el médico les recomienda que se haga la prueba no se la hacen. Nosotros viajamos a España el viernes 6, 7, no recuerdo ahora mismo el número. Este, viernes, llegamos sábado y estuvimos hasta el viernes pasado. El 13, hicimos escala en Chicago, porque el vuelo directo de nosotros a España lo habían cancelado. Hicimos escala en Chicago y llegamos a Puerto Rico sábado en la madrugada. Estaban en Madrid. Sí, en Madrid. Durante ese sábado por el día, ya nos sentíamos con un poquito de congestión. Daniel tenía dolor muscular y tosíamos, pero era como que esporádico, no era tan recurriente. Entonces, ya de sábado para domingo, el sábado en la noche, Daniel comienza con fiebre, a lo que pues nada, de hecho decidimos aislarnos, porque cuando llegamos al aeropuerto, pues como todos saben, no se estaban tomando ninguna medida, pero nosotros responsablemente llegamos a nuestro hogar y decidimos tomar la recomendación de los 14 días. Al otro día, que ya sería domingo, pues como seguía con fiebre, decidimos llamar. ¿Llamar a dónde, Alan? Al número que habían habilitado, el 999-6202, no recuerdo si era ese. Al número para personas con sospecha quizás de coronavirus. Habían habilitado, pensando, ¿verdad? Entonces, para ver qué protocolo seguir. Le explicamos los síntomas, a lo que ella nos contesta, que si, como no teníamos todos los síntomas, que nomás tuviéramos en contacto con el médico de cabecera, cosa que no tenemos. Se le dijimos, mira, nosotros no tenemos un médico de cabecera, ¿qué podemos hacer? Porque él está presentando síntomas y venimos de un país que tiene muchísimos casos. Oye, entonces, ¿ustedes tenían fiebre y tenían tos? Tenían fiebre. Los síntomas principales. Ok. Y Gama nació y le dijo que no, que se quedaran en la casa. Sí, que nomás tuviéramos, porque como están corriendo tres virus, posiblemente sigamos una sala de emergencia, como no presentábamos todos los síntomas, pues no nos iban a hacer la prueba. Mi hermano está aquí, mi hermano tiene un menor, no está el menor aquí, está con su mamá, pero que por alguna razón se pueda contagiar y que siga por ahí propagándose, eso es lo más que me preocupa de todo. Mira, yo estuve de viaje, estuve en Orlando, de visitar algunos sectores como Tampa. Al regresar del viaje, hubo un día estando por allá que me di un poco de fiebre en la noche. Yo pensé, bueno, normal que el descansación, pero me tomé una jazpil y se me alivió y no me dio. Luego de eso pasaron dos días, dos días, y se egresó a Puerto Rico el domingo, la madrugada. Llegué en la madrugada, llego, me preparo, me acuesto, y como a las cinco de la mañana me levanto con una ciedra, un chico, un plató y los síntomas fuertes, fucsados, el virus. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste al número que ofreció el gobierno? Y llamé, llamé a él. Y lo que me dijeron fue que no fuera a la calle, que me quedara aquí, que llamara a mi médico de cabecera. Y yo le dije, pues yo voy al hospital, pues me hago todo allá. Me pasan a un área en el estacionamiento aislado, aislado en una calpa, y me salieron la de microplampa, la prueba de la influenza, me hicieron una placa de pecho, tenía fiebre. Entonces me dice, no puedes salir, tienes que estar aislado, 14 días, no te acerques a nadie, persona mayor, quédate en tu casa, de allí, que no vayas a contagiar a nadie. Yo creo que tengo. ¿Tú me hiciste la prueba del virus, del coronavirus? No, no, porque eso no lo determino yo, no sé. Que salga con una infectóloga. No me realizaron la prueba. Él decía que no tenía todos los requisitos. Y si lo tengo, lo estoy, no soy portador de él. ¿Por qué no realizan la prueba y ya? Y mira, salimos de la duda. O sea, pero no, me mandaron a mi casa con un certificado. Y de aquí no te muevas. No entiendo cuál es el protocolo de los hospitales, el por qué no hacerla. Si una persona te llega con algunos síntomas, o sea, yo entiendo que eso debe ser, mira, guiártela como me hicieron las otras. Nosotros entendemos perfectamente que hay gente que los vio, que vi estas dos personas, estas tres personas que hablaron con nosotros y dicen, bueno, gente relativamente joven, especialmente los primeros dos y demás. Así que pues no hay que hacerle la prueba. Les voy a explicar por qué sí se debe hacer la prueba y por qué en otros países se ha hecho la prueba. Y de hecho, en el mito hablamos con una experta en salud que nos va a hablar de eso. Es porque esas personas, tenemos que saber si dan positivo, específicamente viniendo de Europa, por los contactos que tuvieron al llegar a Puerto Rico, con cuánta gente ellos hablaron, con cuánta gente ellos vieron, con cuánta gente compartieron en el avión hacia Puerto Rico. Por eso es que se hacen las pruebas en estos otros países del mundo, para poder establecer esa cadena de personas, esos enlaces, esos eslabones en la cadena de con quiénes ellos pudieron haber tenido contacto para saber si ellos afectaron a otras personas. Por eso es tan importante hacer la prueba, por eso es que es tan importante decirle la verdad a la gente. Yo tengo vía telefónica a una persona que le vamos a proteger su identidad, porque sabemos que en Puerto Rico decir lo que están viendo típicamente tiene repercusiones. Y tenemos en línea telefónica a una empleada anónima del Centro Médico. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos nosotros preguntarle lo que usted ha vivido versus lo que se está diciendo públicamente. Bueno, básicamente, pues, están alterando, entiendo yo, muchos de los números para no alarmar a la población. Hemos tenido, pues, casos que son sospechosos. No tenemos el equipo, como se está diciendo, que lo tenemos. No hay mascarillas N95. Las tienen, pues, bajo llave o están protegidas porque no están llegando para todo el mundo. Solamente son para sospechosos casos que lleguen. Las realidades que tenemos de este compañero aislado a veces no se está tomando el protocolo en serio de que, pues, tienes un catarro, te sientes mal. Pregunta, ¿verdad? Yo no quiero, dentro de todas las que puedas contarnos, ¿cuántos casos sospechosos ustedes han tenido que dicen pero es que no se está haciendo la prueba? ¿Cuántos casos tienen así? Cuatro. Veo. ¿Y se le han hecho las pruebas a esas personas? ¿Están a la espera? En la espera. En la espera. ¿Y son casos sospechosos según el criterio, obviamente, suyo como profesional de la salud? Según el criterio se han establecido por contacto o por viaje o por exposición. Nosotros queremos, vamos a hacer algo, permítame un segundo, Tatiana Ortiz Ramírez ha estado investigando esto con nosotros y me gustaría, Tatiana, pasa, adelante. Tatiana Ortiz Ramírez ha estado investigando esto y ha tenido en contacto con diferentes personas. Me gustaría que tú le hicieras unas preguntas a ella específicamente como parte de la investigación que tú has estado haciendo. Sí, de hecho, con esta persona pude hablar más temprano y me estaba comentando vía telefónica que uno de los pacientes que está recluido es compañero suyo de trabajo y su esposa fue precisamente quien atendió al paciente del doctor Cabanillas, ¿correcto? Correcto. Ok, vamos a explicar esto, denme un segundo. El doctor Fernando Cabanillas, como ustedes saben, es el doctor que dio la voz de alerta del caso sospechoso que no le querían hacer la prueba y que finalmente se le hizo la prueba, ¿verdad? Ok. Perdóname, Tatiana, para hacer la iraridad. Esta persona que el esposo da positivo y que atendió, ¿cómo fue? Explícamelo de nuevo. Ella fue la persona que atendió a este paciente de la denuncia que hizo el doctor Cabanillas y ella ahora mismo está en aislamiento en auxilio mutuo. Ok, o sea, esta es una persona que atendió a la persona que dio positivo paciente Cabanillas. De Cabanillas. Y ella está en aislamiento pero no se le ha hecho la prueba. En auxilio mutuo, su esposo no, su esposo está en centro médico y la mamá de él, según nos cuenta la fuente y usted me corrige vía telefónica, también está en centro médico en aislamiento. Y otro compañero de esta dama también está en centro médico en aislamiento. Serían cuatro casos. Y esas personas vinculadas a un caso que ya sabemos que es positivo no se le ha hecho la prueba. El del doctor Cabanillas. Algunos sí, otros no. Les dicen que está en el espera. Veo. Algo más que, bueno, además de, obviamente la condición de los empleados que no tienen el equipo pero están bregando con pacientes que son sospechosos. O sea, que, ¿dónde damos el equipo? Y el problema es que, como dice la Universidad de Baylor y el experto infectólogo, no hay un plan B. Si no tenemos enfermeras y médicos, ¿con qué vamos a atender a los pacientes? Algo más que quiera decir usted. Pues que realmente que salud, pues, no disfraza los números porque sería triste que pase igual que de María que dijeron una cantidad y sorprendió al pueblo cuando realmente tal vez meses después salió a relucir la cantidad exacta y sería terrible que los profesionales estemos expuestos, seamos contaminados en un hospital superpensiario como el que tenemos con tantas facilidades y como bien han dicho, quédate en tu casa porque si el sistema de salud colapsa, lamentablemente, ¿quién nos va a cuidar a nosotros si no hay nadie? Que sea responsable y que digan la verdad y nos provean los equipos necesarios para poder ejercer nuestra labor. Gracias, gracias por tu valentía de hablar con nosotros. Bueno, ya ustedes escucharon de nuevo, estamos hablando de personas que están atendiendo personas que ya sabemos que son positivas y no se les hace la prueba. Ok. Tatiana, permíteme un segundo. Si puedo dar un pasito para allá. Yo creo que ustedes, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a poner el audio antes de presentar esto porque hoy se le dijo a Puerto Rico en la famosa conferencia del Task Force, se le dijo a Puerto Rico que la prueba se hacía si la persona, pues entre otras cosas había viajado y francamente a nuestra producción le preocupó mucho nuestra investigación que se dijera eso porque como parte de nuestras investigaciones hemos estado viendo que ese criterio ya no está entre los criterios. Vamos a verlo para que se entienda. Vamos a verlo. Doctora, ¿y usted considera que el requisito de que los pacientes tengan síntomas es el correcto conociendo lo que ya se sabe sobre enfermedad que puede ser incluso asintomática? Estamos siguiendo la guía del CDC no estamos haciendo un protocolo diferente así que volvemos a repasar que era el historial de viaje la sintomatología y pues el criterio clínico si teníamos una persona con complicaciones respiratorias que obviamente el médico a través de diferentes diagnósticos diferenciales no encuentra la causa así que esa fue la flexibilidad que hace una semana fue con lo cual el CDC Hay un problema con lo que se está diciendo ahí el gobierno y honestamente yo he escuchado varias veces a Carmen de Seda a las epidemias de Estado decir esto y me preocupa porque el CDC tenía eso ponme ahora señor director en el monitor el CDC tenía eso entre los criterios es decir esto de que si la persona había viajado si la persona estaba fuera de hecho si ustedes buscan la página del CDC en español ustedes van a ver que todavía se recomienda si la persona había llegado de un viaje a China en español el CDC no ha puesto al día la página en español en inglés básicamente permítame un segundo en inglés lo que dice es entre otras cosas your doctor will determine if you have signs and symptoms of COVID-19 and whether you should be tested en español básicamente que el criterio médico o sea el médico es el que debe recomendarte si se hace la prueba o no en este caso en Puerto Rico sabemos de personas que se le ha dicho por parte del médico hay que aceptar la prueba no se hace la prueba así que francamente your doctor mírala de nuevo aquí your doctor will determine if you have signs tu doctor el que va a determinar si tú tienes signos o síntomas de COVID-19 y y dice los síntomas si debe ser si debe ser si debe ser después de checarte los síntomas y demás y el doctor es el clave aquí para recomendar si se hace la prueba o no así que me preocupa que estemos diciendo a la Puerto Rico que el criterio de viaje de China y de las zonas afectadas todavía está cuando el propio CDC ya dio un update ya el propio CDC cambió eso dijo mira y recuerden gente estas directrices están cambiando todos los días porque este es un virus nuevo este virus lo conocemos hace 3, 4 meses así que todos los días hay que chequear las guías porque todos los días está cambiando la ciencia todos los días sabemos datos nuevos y cuando vimos esto francamente todos en la producción nos quedamos como que wow como parte de la investigación porque es preocupante Tatiana correcto Jay pues a raíz de todo esto nos han llegado un sinnúmero de denuncias a través de las redes sociales llamadas que se nos han hecho y te voy a presentar y al público varios de los casos que nos han llegado de distintos hospitales en donde se han reportado casos sospechosos y pues que no se le ha hecho la prueba del coronavirus por ejemplo en el hospital regional de Bayamón nos llama esta persona que llegó ayer un paciente con cuadro clínico similar al del coronavirus está en aislamiento le hicieron CT scan y arrojó pulmonía viral estaba con dos familiares más en el hospital y estos estaban presentando síntomas se fueron del país y la epidemióloga del estado pues tiene conocimiento del caso o sea llegaron con síntomas al hospital se fueron de viaje ya se sabe que están en Estados Unidos se fueron de viaje porque no se les hizo la prueba o sea estas personas dicen se les recomienda que se haga la prueba del coronavirus le dicen que no y ellos que hacen su forma de resolverlo fue arrancando y sabemos de este caso sabemos los nombres y demás no vamos a entrar en esos detalles pero hablamos con personas vinculadas directamente a la atención médica de estas personas y estas personas y hay mucha preocupación porque volvemos según el cuadro clínico y este CT scan los médicos dijeron que se le hiciera pidieron que se le hiciera la prueba del coronavirus pero pues esto es un protocolo que hay que llamar al departamento de salud y en vez de esperar se fueron exactamente y los familiares de esta persona ahora mismo se fueron supuestamente la epidemióloga y el departamento de salud tiene conocimiento de este caso y saben donde están las personas pero se fueron no se les hizo ningún tipo de chequeo ni siquiera en el aeropuerto y la pregunta también que deberíamos estar haciéndonos es si se le va a informar al otro estado donde van allá para que allá también le den seguimiento al caso este es otro caso este caso también esta persona levanta bandera su preocupación es que si existe existe la preocupación con aquellos pacientes de diálisis que requieran aislamiento nos aseguran que hay un sinnúmero de hospitales que no tienen cuartos de aislamiento con equipo necesario para dializar vamos a entrar en los detalles porque no suena así medio extraño pero es que tenemos un conocimiento de un caso de una persona que necesita diálisis que se le quiere hacer diálisis pero presentó síntomas aparentes de coronavirus lo lleva a un cuarto de aislamiento de coronavirus pero ahora el equipo de diálisis no entra o sea no cabe en el cuarto de aislamiento y pues no es por nada pero de hacerle diálisis a alguien que necesita diálisis es dramáticamente importante y lleva esperando ya varios días y no se le ha hecho y está todavía en el aislamiento de hecho esta persona que es un médico me asegura que ha estado en distintos hospitales y que son bien pocos los que tienen al menos un cuarto que quepa el equipo de diálisis así que esto es bien preocupante también nos llega otro caso si puede allá esto es de un hospital del suroeste no se nos quiso decir el nombre el caballero según la persona el caballero tenía síntomas más fuertes que la femina eran una pareja el departamento de salud inicialmente no autorizó las pruebas de coronavirus médico por criterio propio decidió tomar la muestra el varón a las dos horas llama el departamento de salud autorizando las muestras el personal tuvo que entrar nuevamente a tomarle las muestras a la esposa y esta persona se pregunta ¿por qué salud tiene que dar visto? bueno el criterio médico no importa siguen exponiendo equipo médico y dilatando procesos y según las guías como vimos hace rato pues el criterio médico cuenta hay que decir también que y esto es otro caso que si quieres mencionarlo Tatiana este es del mismo esa pareja estuvo en el día nacional de la salsa y estuvieron en Florida es importante el crucero aquel que le impedimos la entrada que ustedes recordarán que se le impidió la entrada la gente que estaba en ese crucero y conozco una de las personas que fue pues llegaron a Fort Lauderdaleo allá se bajaron del crucero se montaron aviones y llegaron a Puerto Rico sin ningún tipo de screening sin ningún tipo de chequeo sin ningún tipo de nada así que para eso lo hubiéramos dejado llegar aquí en el crucero y bajarse a los puertorriqueños que estaban aquí en el crucero de una vez pero bueno porque pues posiblemente se le hubiera dado un poquito más de atención muchas gracias y continuamos investigando bueno se teme que los casos de infectados por coronavirus en la isla empiecen a aumentar como ha pasado en básicamente todos los sitios llega el primer caso y empiezan a aumentar pues es un virus ¿no? ¿cómo aplanar la curva? ¿cómo se aplana esa curva para que no suba? luego de la pausa la epidemióloga Melissa Marzán en la continuación de esta edición especial de JSU Rayo X así que vamos con ella cuando regresemos pero antes de hablar con Melissa Marzán y como se dieron cuenta pues tenemos distanciamiento social especialmente ella por lo valiosa que es en todo este asunto como epidemióloga si tú eres un afiliado y asegurado de MCS recuerda que tienes disponible la línea de MCS MediLínea escuchaste bien es una MediLínea MD como se le conoce el llamado COVID-19 tocó a nuestras puertas todos supimos que debíamos indagar un poco más sobre el virus el coronavirus ha estado afectando muchos países se ha estado multiplicando muy rápidamente es un virus que ha seguido mutando y hasta la fecha no tienen cura para él porque no han hecho mucha información escrita solamente verbal y tampoco saben lo que están diciendo pero especulan todo el tiempo no saben si lo hay o no lo hay eso hasta que no hagan las pruebas que no hay aquí pues nadie sabe nada según está viendo la televisión es un poquito complicado porque actualmente no hay pruebas todavía según ellos pero si hay que tener mucha precaución y como es que hemos llegado hasta aquí vamos a remontarnos a los primeros días del año poco poco imaginábamos que aquellas noticias provenientes de China nos tocarían tan de cerca vayamos a un apartado rincón de la gigantesca China un mercado en una ciudad llamada Wuhan las lupas de los científicos se posaron en el lugar no era para menos de los primeros 41 pacientes con síntomas que correspondían a una nueva cepa del coronavirus 27 trabajaban o habían visitado el mercado de Wuhan y que vendían en ese lugar que levantó las sospechas de los científicos animales salvajes para el consumo humano una actividad comercial que genera millones de dólares a la economía china observen lo que encontramos en una búsqueda sencilla en YouTube relacionada con los mercados chinos como el de Wuhan es de todo sabido que muchos virus que atacan al ser humano provienen de los animales por ejemplo el HIV se asoció con los chimpancés el flu y otras gripes con las gallinas u otras aves de corral y los cerdos el virus del SARS con los murciélagos al igual que el ébola y hasta el momento los científicos apuestan a la teoría de que murciélagos infectaron a un animal llamado pangolín y de este el virus saltó al ser humano a ese nuevo virus le llamaron COVID-19 una nueva cepa de una familia de virus llamada coronavirus fue así como llegamos al mercado de Wuhan en China en este cartel se anuncian los diferentes animales que se vendían en esta especie de plaza del mercado animales salvajes de diferentes especies todos potencialmente portadores del virus a estas alturas el mercado está cerrado en medio de la emergencia que representó la rápida propagación de la enfermedad el gobierno chino ordenó el cierre del mercado de Wuhan y la venta de animales salvajes otros centros como este corrieron igual suerte en China pero no es la primera vez que China es el foco de una enfermedad viral en noviembre del 2002 en la provincia de Cantón surgió un tipo de coronavirus al que se le llamó SARS tras rastrearlo se descubrió que su foco estuvo en otro mercado en donde se vendía el animal que se cree originó el virus la civeta se trata de este animal nocturno que habita en Asia China de inmediato cerró y prohibió los animales salvajes meses más tarde permitió otra vez la crianza y venta de animales 17 años después China está en un escenario similar con otro mercado en donde se venden animales salvajes las aparentes pobres condiciones higiénicas del mercado de Wuhan y el manejo irregular de los animales pudieron haber contribuido al nacimiento del COVID-19 por ejemplo el colocar las jaulas una encima de otras provoca que los fluidos de los animales que están en el tope les caigan a los de abajo fluidos tales como sangre o excrementos esa es una de las maneras que un virus pasa de un animal a otro y de este a un humano del humano es fácil pasar a otro humano hasta que surge lo que se conoce como un brote en la epidemiología se le llama brote a la aparición repentina de una enfermedad causada por una infección en un lugar específico y un lugar determinado un mundo globalizado y con contactos cada vez más grandes entre las personas causó que el brote de Wuhan se convirtiera en una epidemia regresemos al mundo de la epidemiología para conocer ahora qué es una epidemia cuando el brote de la enfermedad se descontrola y los contagios se multiplican y se mantienen por tiempo indefinido en un área geográfica tenemos una epidemia lo que no contábamos era que el nivel de contagio causado por el virus de Wuhan fuera de tal magnitud que llevara a la Organización Mundial de la Salud a decretar una pandemia una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad la OMS declara una pandemia cuando se cumplen dos criterios básicos que la epidemia afecte a más de un continente y que los casos en cada país ya no vengan de afuera sino que se transmiten internamente lo que surgió en el lejano mercado de Wuhan no hizo más que crecer imparable y alcanzar a todos los continentes y a más de 120 países el COVID-19 es la nueva pandemia que enfrenta la humanidad esto es una edición especial de Jay y sus rayos X las investigadoras de Jay y sus rayos X visten de las tiendas Roma la historia de la humanidad es la historia de su batalla contra las enfermedades desde las páginas de la Biblia hasta la llamada muerte negra de la edad media hubo epidemias que representaron un verdadero reto para el mundo antiguo este documental de PBS muestra como la llamada muerte negra se propagó en la Europa medieval sin control alguno se trató de la peste bubónica epidémica una enfermedad causada por picadas de pulgas que habitan en ratas otra de las epidemias más grandes de la historia ocurrió hace un siglo entre 1918 y 1919 más de 50 millones de personas morían a causa de la llamada gripe española que a pesar de su nombre no se originó en España la viruela el sarampión el cólera el sida ejemplos de cómo la ciencia logró entender las enfermedades descubrir sus orígenes encontrar una cura o estar a punto de encontrarla y es que a pesar de la gran cantidad de muertes que han producido las epidemias no es menos cierto que el ingenio humano ha logrado vencerlas a través de los adelantos médicos y científicos así llegamos al siglo 21 la llamada gripe aviar y el SARS sorprendieron al mundo científico en los primeros años del nuevo milenio en el 2009 una nueva influenza se detectaba por primera vez en california le llamaron la influenza a h1n1 era la primera pandemia en 40 años y la primera del siglo 21 según el centro para el control de enfermedades el virus se propagó rápidamente por Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico y el mundo la enfermedad contenía una combinación exclusiva de genes de virus de influenza que nunca había sido identificada en personas o animales aunque el ébola se descubrió en los años 70 fue entre el 2014 y 2016 que se registró el brote más extenso y complejo del mortal virus el principal foco se produjo en varios países del este de África cuatro años después de contener el brote del ébola en África en un mercado de China se iniciaba la más reciente pandemia le llamaron el COVID-19 más adelante de COVID-19 de una ciudad en China donde hubo una explosión de casos versus otra donde no hubo tal explosión de casos y vamos a hablar con la diferencia ya hay mitos sobre eso pero las pandemias así han sido en la historia y el ser humano ha logrado vencer ahora estamos siendo testigos de una de las más grandes en casi un siglo conmigo la doctora Melissa Marzán doctora primero que todo quiero hacerle una pregunta la gripe española que sabemos que viene de antes de 1918 tuvo un regreso o sea porque los virus en la época de la de la influenza como le dicen pues tiene como un retorno ¿cómo funciona eso? ¿cómo es eso de que se va el virus pero vuelve el virus? bueno esto es un virus nuevo que está circulando por primera vez así que no podemos hacer una proyección de que va a pasar después de que la población le dé la enfermedad ¿verdad? porque no sabemos si hemos visto en algunos medios sobre el asunto de la reinfección y es que las personas no crean inmunidad permanente así que tuvieran la posibilidad de otra vez tener la enfermedad pero los datos hoy sugieren de hecho hay algunos estudios que ya se han publicado principalmente con primates no humanos que parece que se permanece un tipo de inmunidad obviamente esto es una enfermedad que no lleva ni tres meses que estamos obteniendo datos así que no sabemos por cuánto tiempo sería un tipo de inmunidad así ok bueno saber eso ustedes están haciendo unos estudios by the way pueden ir ahora mismo a mis redes sociales jfonsecapr en facebook jfonsecapr en twitter jfonsecapr en instagram porque la doctora Melissa Marsan quien ustedes están viendo con nosotros hoy está haciendo una recopilación de datos para ayudar a comprender esto y cómo poder combatirlo mejor doctora si un poco quería mostrar por qué estamos hablando de todas estas medidas de prevención y de repente no lo comprendemos recientemente el washington post publicó unos modelos simulando qué es lo que pasa cuando uno toma medidas de prevención y cuando no las toma y aquí hay un modelo simulando de lo que sucede cuando el virus no se toma ninguna medida de prevención básicamente las bolitas azules son personas sanas las bolitas en color marrón son personas que se enferman las rosas son las personas entonces que crean inmunidad si se fijan con todo el movimiento somos todos nosotros yendo al supermercado haciendo todas estas cosas pues todos entonces somos susceptibles así que todos podríamos tener la enfermedad ahora bien sucede que en la medida en que se van implantando medidas de prevención pues obviamente se empieza a contener el movimiento de nosotros en nuestras comunidades que es lo que vemos aquí que hay muchas bolitas azules que somos todos los que estamos susceptibles quedándonos en nuestros hogares evitando tener movimiento masivo obviamente siempre hay algún tipo de circulación porque como sabemos necesitamos que las personas que están dando servicios esenciales las personas que brindan trabajo hospitalario etcétera van a tener algún tipo de movimiento pues obviamente la mayoría de nosotros estar quietos evitamos que el virus se siga propagando básicamente el virus sobrevive si nosotros nos movemos que no es que no va a enfermarse gente sino que se va a enfermar a un ritmo mas lento y por tanto esa gente que se enferma menos rápido no colapse el sistema de salud y lo mas importante es verdad en la parte de arriba vamos viendo la curva epidémica lo importante es mantener esta curva epidémica por debajo del umbral de lo que es la capacidad del sistema de salud no queremos que todo el mundo se enferme en el momento porque ningún sistema en ningún lugar del mundo tendría capacidad de atender si la mayoría de su población se enferma si los respiradores artificiales son limitados tenemos que 350 aproximadamente y lo importante sería poder mitigar esa curva epidémica y que paulativamente la podamos aplanar y por eso es que está todo este movimiento en las redes sociales de aplanar la curva porque básicamente en la medida en que nosotros nos quedamos quietos evitamos seguir la propagación del virus en la comunidad ok y por si acaso usted tiene una iniciativa específicamente me gustaría que la mostrara si se han dado cuenta hemos tratado de mantener que ella se hará que toque el pantalla yo no porque pues estamos desinfectándola para que ella se sienta tranquila de que pueda tocarla y además de eso pues para que en efecto pues hagamos las medidas que debemos hacer pregunta ¿qué tú estás haciendo? ¿qué investigación está haciendo la doctora Melisa Marzal? Melisa Marzal no un equipo de trabajo espectacular de saludistas que están comprometidos y obviamente reconocen que no tenemos datos y sin datos es bien difícil pronosticar hacer proyecciones sin datos es bien difícil también conocer si las medidas de protección van a funcionar ¿verdad? y cómo van a funcionar así que en conjunto con el programa de salud pública de la Ponce de Sciences University y el FIDE que me hizo de salud pública de Puerto Rico creamos un sistema de vigilancia epidemiológica para vigilar la sintomatología asociada al COVID ¿verdad? no tenemos pruebas diagnósticas así que no podemos tener ese dato pero sí la Organización Mundial de la Salud sugiere utilizar sistemas de vigilancia sindrómicos para poder atender este tipo de situación donde no tenemos pruebas donde el virus se propaga rápidamente así que o sea que como no se están haciendo un montón de pruebas a la vez que es lo que típicamente sería en los otros lugares donde ha funcionado como Singapur y como en Corea del Sur que lo tenían controlado hasta que alguien fue a la iglesia dos veces y entonces se salió de control porque esta persona compartió con decenas de personas simultáneamente y esas personas fueron contaminando a otras ante la ausencia de una cantidad masiva de pruebas esta es la mejor alternativa que tenemos es la alternativa verdad todas tienen limitaciones pero no tenemos pruebas así que una manera de poder evaluar y monitorear el COVID en nuestra área es utilizando este sistema de vigilancia así que estamos pidiendo la participación ciudadana porque en la medida en que todos cooperamos pues podemos tener los datos de lo que está sucediendo porque esta plataforma recoge los datos en tiempo real así que podemos establecer la prevalencia de esos síntomas por el lugar donde usted está viviendo la página es covid19puertorrico.com al principio está la información son dos pasos para acceder verdad usted tiene que bajar una plataforma y luego acceder al enlace y automáticamente lo pasa a la encuesta es una encuesta corta no dura ni más de dos tres minutos es voluntaria es anónima y necesitamos su participación todos los días no sé usted a las siete de la mañana a las cinco de la tarde a la hora que usted quiera pero necesitamos monitorear esos síntomas para al menos tener una idea de cómo se está comportando el virus en la comunidad covid19puertorrico.com si no lo logras anotar tranquilo pues puedes ir a mi página en instagram jfonsekpr antes de irnos me gustaría que vieran esto esto es el gobernador de Connecticut miren lo que él dice a MSNBC obviamente lo podríamos poner pero es muy largo en síntesis él dice que tiene doscientas enfermeras doscientas enfermeras escucharon bien doscientas enfermeras que no le han podido hacer la prueba discúlpeme que se salió de horario ahí está ahí es donde él está y él dice tenemos doscientas enfermeras que quisiéramos que se le hicieran las pruebas no están trabajando están furloughed están en su casa porque esas doscientas enfermeras no se le ha hecho la prueba doctora deberíamos estar haciendo las pruebas a los empleados de la salud a enfermeras en este caso doscientas enfermeras que no están pudiendo ir a trabajar porque no le han hecho las pruebas a la enfermera y a todos los que estén presentando síntomas esa es la recomendación de la organización mundial de la salud y si alguien especial como que los que trabajan en el sector médico los que atienden pacientes claro que sí tenemos que defender esa primera línea de respuesta que es la única línea de respuesta si no tenemos los médicos y las enfermeras está un poco complicado muchas gracias doctora claro que sí bueno gracias a ella y a su equipo de trabajo también que sabemos que está trabajando un montón de gente ella decir que ella no es la única hay mucha gente trabajando en esto y es verdad mucha gente trabajando en esto gente que lleva muchos años muchos años pronosticando que esto iba a pasar y que había que prepararnos porque pues la humanidad ha vivido muchas otras veces esto precisamente quiere saber como una provincia en China que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que aquí nosotros en Puerto Rico como ellos hicieron para contener el virus mientras que al lado de ellos había un montón de casos una explosión ellos tuvieron solo 80 infectados cero muertes en comparación con los que estaban al lado que tuvieron pero una cosa brutal de caso vamos a hablar con una ciudadana china que vive en Puerto Rico y me cuenta cómo le está pasando su familia allá y qué le han dicho a ella y cuál fue la diferencia entre la respuesta de un lado versus el otro pero antes recuerde que el COVID-19 es una nueva cepa del coronavirus peligrosa y contagiosa pero dentro de todo la ciencia tiene algo positivo que decir sobre esta enfermedad así que ya lo saben ahí lo tienen se cura la mayoría de los casos la OMS tiene 70% de los pacientes se recupera hay pacientes donde los casos están disminuyendo las cuarentenas están funcionando en Hong Kong Taiwán Corea del Sur y Singapur lo han logrado controlar así que hay buenas noticias además de eso en AT&T estamos contigo y sabemos el COVID-19 nació en China en una ciudad en un mercado que le llaman Wuhan a la ciudad Wuhan rápidamente se ha propagado y se propagó por todo China y de ahí a otros países el gobierno chino tomó medidas severas para contener la propagación y mire si estamos conectados en el mundo que una ciudadana china que es profesora en la Universidad de Puerto Rico tiene su familia en una ciudad que se llama Shushua no sé lo más seguro se lo pronuncie mal ella me va a corregir ahora ella está en la provincia precisamente o esa ciudad está en la provincia de Hunan o Hunan que también ella me va a corregir ahora y tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros y allí solo ha habido escuche bien 80 casos la tengo vía Skype profesora Meili Deng gracias por estar con nosotros profesora buenas tardes buenas noches perdón me escucha profesora ahora mismo se acaba de acaba de afectar la señal estuvimos hablando toda la pausa y ahora sí se funciona perfectamente profesora gracias por estar con nosotros buenas noches primero que todo me gustaría saber cuál fue la diferencia entre lo que pasó en Wuhan y en su ciudad en su ciudad natal se congeló ¿verdad? vamos a tener que llamar la vía telefónica regular entonces ¿verdad? porque no vamos a tener de otra pues básicamente una de las cosas importantes que ellos van a estar haciendo sí profesora la escucho sí ahora sí perfecto la escucho sí le preguntaba que cuál fue la diferencia entre la reacción de Wuhan versus la reacción de su ciudad su ciudad natal donde su familia todavía está ¿cuál fue la diferencia entre una y otra para controlar los casos? ok en Wuhan como es donde tiene más casos de todo el país claro allá las acciones son más estrictas que la ciudad de mi familia donde está viviendo que es Chucho de la provincia de Hunan que está sur de la provincia de UPE donde está la ciudad Wuhan primero empezó a cerrar la ciudad en el día 23 de enero cuando salió esa noticia aunque otra ciudad todavía puede salir entrar pero las personas empezó a tomar precauciones inmediatamente por ejemplo mis familias cancelaron todas las visitas ustedes saben si se sabe la cultura china que en la fiesta de año nuevo chino generalmente las familias visitan entre sí desde primer de enero según el calendario lunar que es 25 de enero y como salió la noticia el día 23 de enero así que cuando llega el día 25 nadie nadie quiere visitar a otra familia solamente saluda por celular así que todo el mundo entiende y hasta que todo el mundo dice que no venga yo no voy tampoco así quédate en su casa es cierto que en su ciudad natal no murió nadie la ciudad donde están viviendo mis padres que tenía 80 casos pero no murió ninguno y que que medidas o sea primero ya nos dijo que se aislaron cancelaron las fiestas del año lunar del año nuevo que son las fiestas más importantes de China cancelaron las fiestas no visitas no nada que más así que cuando sale esta noticia de Wuhan que está cerrada las personas que tienen comida en casa no sale hasta que la comida se acaba por ejemplo mi familia no sale hasta como 10 días después porque tenía suficiente comida en casa y después la comunidad ya ha tomado las medidas necesarias por ejemplo si uno quiere salir a hacer compra tiene que salir con mascarillas y no puede salir más que una persona de una familia el mismo día cada día puede salir solamente una persona de la familia para hacer compras nada más como la fiesta de año nuevo chino es bastante larga es desde primero de enero según calendario lunar es desde 25 de enero hasta 15 días después ok para las personas que no saben perdóneme creo que porque sé que se puede confundir alguien que para nosotros el primero de enero realmente es 25 de enero para nosotros primero de enero para ellos por eso es que es la diferencia esas cuantas semanas porque el año de allá es lunar ustedes saben la luna pues 28 días ¿verdad? no 30 31 como nosotros ok ¿qué consejo usted le daría a los puertorriqueños y puertorriqueñas que están ahora mismo por primera vez experimentando algo que francamente yo nunca había experimentado ni vivido ¿qué consejo usted le da a la gente de aquí para que logremos evitar lo que ocurrió en Wuhan y vivir más lo que pasó en Chucho? ok Chucho sí la ciudad se llama Chucho ok primero yo veo que está muy bien lo que está haciendo que ahora mismo el gobierno dice que todo el mundo debe quedar en su casa no salga sin tener una necesidad de urgencia lo único que yo veo que hace falta de mejorar es cuando salga debería salir con mascarillas yo no sé la persona está saliendo con mascarilla o no si no es porque no quiere poner o no tiene mascarillas en China cuando la persona sale a hacer compras si no tiene mascarilla el supermercado no le permite entrar ningún lugar farmacia no le permite entrar eso es siempre aun cuando no hay una pandemia no antes no antes no antes todo normal pero cuando pasó este coronavirus hasta ahora todavía si uno tiene que salir tiene que salir con mascarilla ok y ustedes van a hacer una actividad precisamente este sábado sobre mascarilla si es que como la semana pasada cuando fui a comprar mascarillas no encontré entonces decidí comprar mascarillas de China y compré un paquete bien grande y entre las mascarillas que compré quería repartir dos mil quinientas mascarillas para las personas de mayor edad de sesenta y cinco o más y se va a repartir a cada uno diez mascarillas como así en un ziploc ya para cada persona diez las personas nos están viendo pueden escribir a este email que usted está viendo que es el instituto de mandarín arroba gmail punto com para que puedan contactarla y pues obviamente cuadrar la entrega de la posibilidad de no sé menos que ir a algún sitio pero ahí pueden comunicarse correcto verdad y también quiero que que la persona venga sigue las instrucciones se mantenga en su carro no tiene que bajar se va a entrar por el portón izquierda y sale por el portón derecha y necesita venir con su identificación pero nos muestra su identificación a través de cristal de ventana no hay que abrir ventana completamente y solamente abre un poco para recibir mascarilla nada más profesora gracias gracias por lo que está haciendo y gracias por ilustrarnos lo que he hecho ya que ha funcionado de nuevo muchas gracias gracias a ustedes siéntate pasajeros han llegado o han estado por llegar a Puerto Rico cuando regrese hablamos de lo que está haciendo la guardia nacional en el aeropuerto y si de verdad está funcionando y haciéndose a la orden y un día es una edición especial de J. su rayo X gracias por seguirnos y por estar con nosotros lo próximo y antes de pasar a lo próximo mi disculpa queremos que quede claro yo sé yo sé que nos tenemos que quede claro que nosotros no queremos aquí ser verdad estar criticando al gobierno y nada al contrario queremos ser parte de llevar el mensaje pero queremos que se nos diga la verdad que se nos hable con honestidad y que se nos explique por qué las pruebas nos están haciendo etcétera etcétera lo próximo Telenoticias